Hoy miraba A través de los cristales Y vi a la ciudad cubriéndose en arena Y miraba A través de los cristales Y vi a la ciudad cubriéndose en arena Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vuelvo a sentir el viento soplando en mi piel Esa es la libertad Esa es la libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la La, 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 la Hoy miraba A través de los cristales Y una nube Era espuma Hoy miré A través del horizonte Y una nube Se hizo espuma Son acaso mis ojos Un cristal O una ciudad O es el tiempo Que se ha vuelto un caracol Vuelvo a sentir el viento soplando en mi piel Vuelvo a sentir el viento soplando en mi piel Esa es la libertad Esa es la libertad Oh, oh, oh Son acaso mis ojos Un cristal O una ciudad O es el tiempo Que se ha vuelto un caracol Esa es la libertad Vuelvo a sentir el viento soplando en mi piel Esa es la libertad Esa es la libertad Esa es la libertad Esa es la libertad Son acaso mis ojos Un cristal O una ciudad O es el viento que se ha vuelto un caracol Esa es la libertad Vuelvo a sentir el viento soplando en mi piel Esa es la libertad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.